Castilla y León tradicionalmente ha sido sensible a la trascendencia de las acciones del voluntariado y su importancia para la sociedad, destacó Pablo Rodríguez, director general de Familia y Políticas Sociales de la Junta, durante la jornada Voluntariado sus ventajas para las empresas, organizada por Castilla y León Económica, con el patrocinio de la Fundación Caja de Burgos y Novartis. En el encuentro al que asistieron cerca de 200 personas, Rafael Valvero, director general de la Fundación Caja de Burgos, apuntó que esta entidad desarrolla alrededor de 5.000 acciones al año, que benefician a casi medio millón de personas en las áreas de asistencia y solidaridad, cultura, medio ambiente, salud y bienestar, educación y emprendimiento. Yo creo que el voluntariado ayuda en gran medida a las compañías a fomentar el orgullo de pertenencia de sus empleados en la medida que les permite canalizar la actividad social y el enfoque social que los mismos quieren y deben aportar a la sociedad y la compañía puede aportar herramientas y vías para que estos empleados, los mismos empleados puedan desarrollar esa actividad social. Por tanto, en los ámbitos de la motivación de los recursos humanos de la plantilla, el voluntariado es una gran herramienta para conseguir la identificación de la plantilla y de la persona con la organización. Por su parte, María Luisa Benyoc, responsable de comunicación interna de Novartis, afirmó que las empresas, con independencia de su tamaño, deben fomentar el voluntariado, ya que con estas actividades se consigue motivar e ilusionar a la plantilla. Yo creo que se pueden hacer muchas cosas, no necesariamente se tiene que trabajar en una gran empresa como la mía. Creo que la gente joven cada vez está demandando entornos laborales donde crezcan no solo profesionalmente, sino personalmente. Y creo que podemos hacer muchas cosas, desde una simple recogida de tapones para algún proyecto que se esté haciendo, desde formar un grupo de trabajadores que tengan inquietudes en voluntariado y mirar de llevar una idea a cabo de las que ellos propongan. Desde hay muchos empleados que ya colaboran a nivel individual con alguna asociación o alguna entidad, pues hacer que también la empresa pueda ayudar a ese empleado y se haga extensivo a toda la empresa. Hay multitud de cosas, de verdad que no hace falta ser grande para hacerlas y lo más importante es que todos, o sea, la responsabilidad social o el voluntariado solo es posible si lo hacemos posible cada uno de los que trabajamos en la empresa, no es una cosa de la empresa, es de todos los que trabajamos en ella. En la jornada sobre voluntariado se celebró una mesa redonda moderada por Luisa Alcalde, socia fundadora de Castilla y León Económica, en la que participaron Begoña Barberá, responsable de proyectos sociales de Iberdrola, José Manuel Sedes, director de Empresa Sostenible y Calidad de Vodafone y Marta Martín, directora de Recursos Humanos de CaixaBank en Castilla y León y Asturias. ¡Gracias!